Y bueno, este fin de semana en lo que sería Vallivian se ha registrado un siniestro vial, en este caso una mujer de 25 años que se desplazaba por Ruta Nacional 81 de esa localidad y por causas a determinar perdió el control de su vehículo produciéndose el vuelco del mismo y lamentablemente ella perdió la vida mientras era trasladada al hospital local. Y otro de los siniestros que se han registrado es en la localidad de embarcación, el día domingo pasadas las horas 20, allí en este caso un camión que circulaba por Ruta Nacional 34, iba con 3 personas como ocupantes, el chofer un hombre de 25 años y por causas a determinar es que colisiona con una camioneta que circulaba en el sentido contrario. En este caso en la camioneta se desplazaban 3 personas, 2 mujeres de 22 y 61 años y el conductor un hombre de 35, quienes lamentablemente perdieron la vida en forma instantánea al producirse el impacto entre ambos vehículos. Y un tercer rodado que estuvo involucrado, una motocicleta en la cual se desplazaban 2 personas, 2 hombres de 25 años, quienes también sufrieron serias lesiones y tuvieron que ser trasladados hacia el nosocomio local. Además en el día de ayer, el día lunes a horas 9 de la mañana, se registró otro siniestro vial, esta vez en la localidad de Metam, en donde una mujer que caminaba por la calle Roque Sáenz Peña, fue embestida por un automóvil conducido por un joven de 20 años. Lamentablemente en este caso la mujer perdió la vida mientras era trasladada al hospital local. ¿Cuántas son las víctimas que se han contabilizado este fin de semana y a cuándo haciéndole el número? Bueno, este fin de semana, así llevamos, son 4 de las personas que han perdido la vida. Además en la localidad de General Güemes, también el día sábado en horas de la madrugada, el personal policial de la comisaría número 11 toma conocimiento que sobre Ruta Nacional 9, sobre la cinta asfáltica, había un hombre tendido. Se desplazan al lugar y constatan que ya se encontraba sin signos vitales, además se dio intervención a la Fiscalía Penal que corresponde, en este caso intervino el cuerpo de investigadores fiscales, efectuando las pericias correspondientes y determinando que habría fallecido a causa de un siniestro vial, el mismo habría sido embestido por un vehículo que luego de esto se dio a la fuga. Así, bueno, lamentablemente ya suman 120 las víctimas fatales en siniestros viales. ¡Gracias!